Pero ya recuperaba Zapata, acá venía para el Chapulín Cardetti, está tocando buscando a Pablo Aymar, la marca de cerca es del colombiano Bermúdez, el cano era contra Serna y la para Pablito, ahora va para Cardetti. Hay infracción de Serna contra Pablo Aymar, hay tiro libre y corresponde a River. Lo esperó Aymar y pisando el halo dejó en el camino a Serna, allí. Un movimiento espectacular del 10 que después se queda con el balón, fructífera la acción de Aymar, la falta después de Serna. ¡Suscríbete al canal!